Con su dedo, Rubén traza el recorrido de un viaje que ya es un poco de todo, cuatro minutos para resumir 7.500 kilómetros. Subieron el video a la plataforma Vimeo y se han convertido en noticia. El video, primero es la noticia, es decir, un video que es bonito y que está bien, lo ven, pero luego la noticia es cuánta gente ha visto vuestro video. Más de 110.000 visitas, compartido en mil medios y blog del mundo, un millón de impresiones, una bola de nieve sin control. Lógicamente te sorprende que un día estés tú en el otro lado, en el lado en el cual lo que tú has hecho es lo que se está compartiendo por todo el mundo. Cristina y Rubén, españoles, dueños de una productora audiovisual, grabaron desde la ventanilla del transmongoliano imágenes que han dado la vuelta al mundo. El tío de Rubén les habló de este destino. Eran 23 días porque hicimos paradas en ciudades, en todos los países y ha sido un viaje genial. Ni es el mejor de los videos ni de sus trabajos, pero el cristal del tren les ha abierto de par en par la gran ventana de Internet.